Amigos de Intermedia, ¿cómo están? Yo soy Luis G. Y bueno, seguramente tú estarás pensando en cambiar de plataforma, de plataforma de equipo móvil y quizá le quieres dar, digamos, el beneficio de la duda a una plataforma como Windows Phone. Ahí hay muchas cuestiones, se ha dicho que no hay aplicaciones, pero eso realmente es solo un mito. Ya hay varias aplicaciones que pueden adaptarse a tus necesidades, a tu estilo de vida. Y el día de hoy vamos a plantear cómo un usuario Mac podría adaptarse a una plataforma como Windows Phone 8. Yo soy Luis G. Esto es Intermedia TV y sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, en primer lugar lo que les quiero recomendar a todos aquellos nuevos usuarios de Windows Phone es bajar la aplicación en Mac, la aplicación de Windows Phone para Mac, que la puedes encontrar en la tienda de aplicaciones. Es muy sencillo. Con esta aplicación únicamente tienes que conectarla a tu teléfono y en ese momento la misma aplicación va a detectar qué equipo con Windows Phone tienes, incluso el color del equipo y no vas a tener ningún problema. Y de una manera muy sencilla vas a poder detectar, no sé, la música, las fotografías, podcast, videos, etcétera, que tengas en tu computadora Mac y pasarlos de una manera muy, muy fácil. Se realiza una sincronización y no vas a tener ningún inconveniente. La aplicación es ligera y continuamente recibe actualizaciones, así que digamos que en ese sentido no habrá ningún pretexto. Ahora bien, para todos aquellos usuarios del Nokia Lumia 1020, algo que nos hemos encontrado es que pasar las fotografías a 41 megapíxeles en total de solución, es un poco complicado. Normalmente cuando utilizas cualquier tipo de programa, la fotografía que se pasa es una versión comprimida y lo que necesitamos es pasar la versión total, la versión grande, la versión que nos da toda la calidad. En este sentido te quiero recomendar una aplicación que se llama Nokia Photo Transfer, que va a aparecer aquí la dirección para que tú la puedas descargar. Y la verdad es que es una aplicación muy, muy fácil, de manera, digamos, similar a la otra aplicación. Conejas tu teléfono, detecta inmediatamente las fotos que has tomado digamos a 41 megapíxeles y con solo un clic, solamente las pasas a la carpeta que tú selecciones en tu Mac. De esta manera es muy, muy sencillo. Y bueno, de pilón, para todos aquellos usuarios que ya tenían antes un Nokia Lumia y quieran rescatar las aplicaciones que ya habían descargado, bueno, el consejo, digamos, hay varias aplicaciones que tú puedes descargar. Hay algunas aplicaciones que cuestan, bueno, no sé, 13 pesos y te permiten bajar las aplicaciones, pero digamos que la versión obligada o el camino obligado es ir a la página de Windows Phone, poner tu cuenta de Microsoft y de ahí ir al historial de descargas. La verdad es que es muy, muy fácil. Y en ese sentido lo que vas a detectar son los teléfonos que has utilizado con Windows Phone y va a detectar automáticamente las aplicaciones que has comprado o descargado en cada uno de tus equipos. Con solo un clic solamente lo presionas y de esta manera es posible que esta aplicación se vaya directamente a tu nuevo teléfono. Pues muy bien, ya vimos algunos consejos para todos aquellos usuarios Mac que quieran pasar a la plataforma Windows Phone. La verdad es que hay detalles que nos gustan muchísimo y que podrás aprovechar al máximo en tu computadora Mac. Ahora con tu nuevo Lumia, con tu equipo Windows Phone. Yo soy Luis G.G. Continuamos.